Mi canal de Fernando Blumenfree, el día de hoy siendo martes 5 de abril 2022, desde este increíble, maravilloso, espectacular y poderoso planeta Tierra. Estoy muy contento porque Dios, el destino, el universo, se han confabulado una vez más y aquí estamos. Me puedo expresar, puedo estar con ustedes, puedo saludarlos, por eso, por eso estoy contento, porque estoy vivo. Eso es el mayor de los regalos que nos puede brindar esta vida. Gente bella, gente hermosa, el día de hoy quiero platicarles de una plataforma que tiene pagándome desde el año pasado. Ya voy para dos años, para dos años. Entonces, es muy importante que la conozcan. Mucha gente es para PC, Personal Computer, para móvil, para tablet, la pueden usar donde quieran. Yo lo hago desde mi celular porque es más práctico, porque lo llevo casi a todos lados y la estoy usando. Les voy a enseñar a usarla por el celular, pero también se puede usar de la misma forma. En la PC es mucho más fácil. Se las voy a enseñar, les voy a platicar, voy a hacer un retiro en vivo. Vamos a platicar, comenten, pero antes, por favor, este es mi canal de Fernanda Blumenfri. Si no se han suscrito, suscríbanse, por favor. Me harán muy feliz, muy feliz, Fernanda Blumenfri, en honor a mi hija que esté en el cielo observándome. Ella está guiando todos mis pasos, ella es mi maestra, mi todo. Suscríbanse, si están sus letras en rojo, en rojito, pónganle suscribirse, activen la campanita para que sean los primeros que les lleguen las notificaciones de mis videos. Ok, gente preciosa, quédense conmigo. Comenzamos. La página de hoy que les quiero mostrar se llama Fawcett Cripto. Aquí está, Fawcett Cripto. Les voy a dejar el link en la descripción. Ahí viene la descripción. En el primer comentario, pongan comentarios y va a estar hasta arriba, hasta arriba. Ahí va a venir el link, va a venir el para enlace para que se registre. Va a venir la billetera porque esta paga Fawcett Pay. A lo mejor muchos no la conocen, pero de Fawcett Pay la pueden retirar a la billetera que gusten. Pero tienen que pasar primero por Fawcett Pay. Lo pueden retirar a Coinbase, Binance, Huubit, Exodus, la que ustedes quieran. Trus Wallet. Pero primero tiene que llegar a Fawcett Pay. Ahí les voy a dejar el link en la descripción, en el primer comentario. Denle comentario y se van hasta la parte de arriba. Ahí va a aparecer el link. Ok. Ya una vez que se registran, les va a pedir su correo. Les van a mandar un código de verificación. Les van a poner clic en el código de verificación que les va a llegar al correo que pongan. Y listo. Se pueden registrar por Facebook, no hay ningún problema. Muchos dicen, yo les puedo decir que estas páginas van a seguir durando por muchos, muchos años. ¿Por qué? Porque su estructura no es los referidos. Yo puedo cobrar sin referidos. Muchas personas que tengo cobran sin referidos. No piden inversión. Entonces, eso es lo importante. Eso es la estructura. ¿Cómo ganan? Muy sencillo. ¿Por qué estas plataformas se llaman páginas o plataformas generadoras de tráfico web? Páginas se anuncian aquí para que pongan sus enlaces. Nos redirigen hacia otras páginas para verlas. Muchas de ellas son SCAR. Mucho cuidado. No se vayan a meter. Hay que checarlas primero. Si quieren que las investigue, con mucho gusto me dicen y estamos ahí. Entonces, por eso ganan. Porque se anuncian aquí sponsors, patrocinadores. Esa es la estructura de la cual sacan el dinero, los fondos, las criptomonedas para pagarnos. ¿Ok? Entonces, una vez que se registren, verifican su código. Entramos a la pantalla principal. Y aquí, en el extremo inferior, en el extremo superior izquierdo, le van a aparecer tres rayitas. Ahí le damos clic. Sí, clic. Y nos va a apodrecer esto. Yo hago siempre el pase de lista, que es cada hora al principio. Dependiendo del nivel que tenga. Ready to claim. Listo para reclamar. Le damos clic. Sí, clic. Y nos va a aparecer hasta abajo CAPTCHA. Los famosos CAPTCHA. Los vamos, deslizamos hacia la parte de abajo. Y aquí, muchas veces, no me van a decir, you don't need to solve any CAPTCHA. The system is telling me that you are a good person. No necesito resolver ningún CAPTCHA. El sistema le está diciendo que soy una buena persona. Perfecto. Le ponemos get reward. Le damos clic. Y listo. Aquí está. Se han abonado 26 monedas. Es lo primero que hago. Nos deslizamos otra vez a la parte inferior, a la parte superior izquierda. Le damos clic. Y ahí nos va a aparecer los PTC. Pay to click. Aquí le vamos a dar clic. Aquí siempre va a haber. Entonces, vean cómo los hago desde mi celular. Lo pueden hacer de la misma forma desde su dispositivo. Nos deslizamos hacia la parte de abajo. Y aquí van a aparecer. Donde dice watch. Aquí le damos clic. Le vamos a hacer todos aquí salidos durante el día. Nos ponen todo el tiempo. Nos ponen más de 150, 200. Le ponemos watch. Le damos clic en watch. En observar. Yo lo tengo en inglés. Le damos a la parte de abajo. Aquí nos va a aparecer el CAPTCHA. Esperamos que llegue el temporizador a cero. Y le vamos a dar clic. Ahí cuando diga get reward. Obtener tu recompensa. Aquí se va a poner un temporizador. Aquí ya lo vieron. Aquí está el temporizador que llega a cero. Mientras aprovecho para que se suscriban a mi canal. Denle like. Activen la campanita. Les va a dirigir a esto. Aquí le ponemos en el tachecito. Le damos clic. Y nos va a aparecer esto. Nos deslizamos. Y nos. Muy importante. Nos vamos a la parte de abajo. Y nos regresamos a la pantalla anterior. Ok. Entonces. Ahí le damos regresar. Y. Otra vez. Me regresé dos veces. Solo es una vez. Aquí esperamos a que llegue a ceros. Que los quiero hacer con ustedes para que vean. Aquí si me ponen el CAPTCHA. Qué bueno que me lo ponen. Aquí está. Y aquí están las opciones abajo. 505. 020. Y 050. Tiene que ir en orden. Para que lo podamos resolver. Y nos deje obtener nuestra recompensa. Aquí otra vez está el cronómetro. Ya tiene que llegar aquí. Es una publicidad. Le damos en el tachecito. Ok. Aquí está. Nos deslizamos a la pantalla anterior. Esta es la pantalla. Y ahí nos va a aparecer. El focus. Ahí. No me la dio. No me dio el. A ver. Vamos a esperar. Aquí está. 505.020. Aquí está. Le ponemos otra vez el temporizador. Quiero ver por qué no me lo permite. Pero mientras. Denle like. Comenten. Si quieren que mandemos un saludo. A qué país. De dónde son. Para mí es muy importante conocerlos. Porque gracias a ustedes. Yo existo en este increíble mundo de YouTube. Aquí le ponemos PTCHA. Ya sé por qué no me la resolvió. Porque no le di refresh. Y ya estaba resuelta. Entonces le ponemos watch. Y vean. Aquí vamos a deslizarnos a la parte de abajo. Aquí está este CAPTCHA. Tiene que ir en orden. Aquí dice que es el 7. El 7. Aquí 7. 7. 6. Y 5. Aquí le vamos a deslizar la parte. Get reward. Y aquí esperamos a que el temporizador llegue a cero. Son 16 segundos. Mucha gente dice que son tediosos. Pero sigue pagando. Hay que ver esto. Porque eso es lo que nos pagan. Entonces si no lo vemos. Pues la página de dónde va a sacar sus recursos para pagarnos. Ok. Aquí cuando llega a cero en el extremo superior derecho. Continuo. Le damos click. Y nos va a arrojar a esa página. Es una página. Esperemos que abra. Y ya cuando esperemos unos segundos que abra. Nos deslizamos hacia abajo tantito. Y nos vamos a ir a la parte anterior. Nos regresamos a la parte anterior. Ok. Aquí está. Me acaba de dar las monedas. Es muy sencillo. Como les dije. Es muy sencillo. Vamos a hacer otro rapidísimo. Ponemos watch. Resolvemos el captcha. Para que lo vean. Le ponemos. Dice. Elephant. Cat. Y lion. Aquí está. Tiene que ir en orden. Elephant. Cat. Si se equivoca. Le pueden poner reset. Y se vuelve a aparecer. Elephant. Cat. Lion. Le ponemos get reward. Y ahí esperamos a que llegue a cero. Muchos dicen. No. Es que. Pero es que se los explico bien. Para que lo puedan hacer. Porque si. En el teléfono. Si es. Es este. Pues no es complicado. O sea. No hay que saber nada más. Y listo. Ya ustedes. El mínimo divertido son mil monedas. Las pueden hacer el mismo día. Ahorita vamos a hacer el cobro. Aquí está. Otra vez la página. Esperamos a que abra tantito. Unos segundos. Y nos vamos a la página anterior. Y aquí está otra vez las monedas. Ya vieron. Muy sencillo. Ok. Esa es la segunda forma. Ok. Pase de lista. Este ya lo hicimos. Ready to claim. PTC. Pay to click. Y los short links. Estos son los que se les complican a algunos suscriptores. Pero vean. Es muy sencillo. Vamos a hacer uno. Aquí está donde dice claim link. Reclamar el link. Le damos click. Y vamos a revisar la parte de abajo. Es un captcha. Aquí está. 3X. 3X. X. 2. Las rayitas son los círculos. El signo más son los taches. Entonces le damos aquí click. Click. Y listo. Recuérdense. Las rayitas son los círculos. El signo más es el tache. Aquí le ponemos show climber. Aquí le damos click. Y vean lo que va a pasar. Nos va a dirigir a otra página. Le listamos tantito. Nos regresamos al lado anterior. Y aquí va a aparecer un temporizador. You need to wait. You need to wait 5 seconds. Son 10 segundos. Tu continuo. Nos deslizamos a la parte de abajo. Y le damos a dar click. Aquí a la parte de abajo. Le ponemos continuo. Nos va otra vez a dirigir. Aquí es un video. No lo tienen que ver. Aquí nada más le ponemos bloquear. Le ponemos cancelar. Nos vamos a la parte de atrás. Sin ver. Le damos dos veces click. Aquí está. Dos veces click. Aquí está. Una. Ahí está. Ya nos aparece el step 2. Son tres pasos. Aquí otra vez nos va a aparecer un short game. Le va a aparecer un click. Otra vez nos va a dirigir. Pero no tienen que verlo todo. Le ponemos a dirigir atrás. Rápido. Y aquí está. Le di varias veces. Quiero que lo vean. Porque pues también me equivoco. Esto lo puede pasar a ustedes. Entonces. Qué bueno que me está pasando. Para que le pueda. Otra vez show to climber. Aquí le va a aparecer lo segundo. Le tiene que dar una vez. Es que si se regresan. Se va a regresar al paso uno. Step one. Entonces. Aquí tiene que aparecer. En cero. En cero. Me gusta tener errores en los videos. A mí no me gusta editar. Porque cuando editamos. Los youtubers. Pues escondemos las fallas. Aquí no. Aquí me gusta. Hacerlo en tiempo real. Le gusta. Aquí está. Aparece. Otra vez los nueve segundos. Esperamos a que llegue a cero. Aquí cuando se pone en un color más oscuro. Es que ya está. Entonces. Aquí vamos a ver. Le ponemos. Continuamos. Clip. Y ahí nos va a aparecer el paso tres. ¿Ya vieron? Step tres. Aquí son tres. Empezamos uno. Dos. Tres. Aquí le ponemos otra vez. Le damos aquí. Clip. Clip here. Y aquí nos va a aparecer. You need to wait. Seven. Eight. Cuando llegue a cero. Vamos. Van a ver la recompensa que les va a aparecer. Y se va a sumar. Mil monedas. Para que cobren. Y el pago les llega el mismo día. Le ponemos continuo. Damos clic. Y ahí van a aparecer las monedas. Aquí están. Ya vieron el sonido de la vectaria. Aquí ya le ponemos el touch. Y ya están. Aquí están las monedas. Vamos a hacer un cobro en vivo. Aquí le vamos a dar clic otra vez en la pantalla. En las tres rayitas. En el icono superior izquierdo. Lo vamos a ir. Deslizar hacia parte de abajo. Donde dice. We draw. We draw. We draw. Ahí le vamos a dar clic. En we draw. Ok. Aquí donde dice. We draw. We draw. Ahí le vamos a dar clic. Y lo realizamos a la parte de abajo. Vamos a hacer un retiro en Bitcoin. La moneda más poderosa del planeta Tierra. Poderosa. Aquí le damos we draw. Retira Fawcett Pay. Les voy a dejar el link de Fawcett Pay. Se registran igual. Es muy sencillo. Con el mismo correo que se registran en Fawcett Crypto. Le ponemos we draw. Aquí dice direct we draw. Ok. Se va a retear directo a Fawcett Pay. Aquí están las monedas. Aquí le ponen. Le tengo que poner la moneda. Aquí donde dice address. Que bueno que no está. Para que vean. Me voy a ir a Fawcett Pay. Yo ya lo tengo aquí. Ustedes si no lo tienen registrado. Les voy a dejar el link en la descripción. Y en el primer comentario. Aquí les va. Esa es la pantalla principal de Fawcett Pay. Donde dice deposit. Depositar. Le doy clic. Sí clic. Y voy a ir a la dirección de Bitcoin. Esta es la dirección de Bitcoin de Fawcett Pay. De Fawcett Pay. Le doy clic. Se va a copiar solita. Aquí le doy clic. Aquí. Aquí donde dice clic. Ahí está. Copia. 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 Me voy a ir otra vez a Fawcett Cripto. Y la voy a colocar a donde dice aquí. Your wallet address. La dirección de la dirección de Bitcoin. Ok. Aquí está. Le voy a poner. Dice. Que el retiro se va a hacer directamente a la billetera de Fawcett Pay. Que no se va a hacer a otra billetera payer o la que sea. De Fawcett Pay lo pueden pasar ahí sin ningún problema. Tenemos withdraw. Yes. Clic. Withdraw. Y aquí está success. Your withdrawal has been successfully completed and will be processed soon. Que vaya. Ha sido procesada completamente. Y será procesada. Ha sido hecho correctamente. Y será procesada pronto. Ok. Ya se debitaron mis monedas. Aquí están. Vamos a ver a darle clic en el icono superior izquierdo. Vamos a ver donde dice history. Aquí les va a aparecer los retiros. Pueden retirar en Bitcoin, Tron, Dogecoin. En la moneda que usted. Hay varias. No están todas. Pero todas las ha dado. Aquí está processing. Bitcoin, Bitcoin. Aquí está. Entonces llega en 24 horas. Me ha hecho 82 pagos. Vean. Más de 80 pagos. 80 pagos. Todos completos. No he tenido ningún problema. No me ha dejado ni pagar. Ni un centavo esta página. Ni un centavo. Vean todos los pagos. Todos los pagos han sido completados. Les llega en menos de 24 horas. Voy a hacer otro video cuando me llegue. Ok. Gente bella. Gente hermosa. Recuerden. Que les voy a dejar el link en la descripción de las dos. Fawcett Crypto y Fawcett Pay. Pónganle en comentarios. Hasta arriba va a venir. Ahí le dan clic. Regístrense. Cualquier duda comenten. Ahí está. Les voy a dejar mis grupos de WhatsApp. Cualquier duda que tengan. Si no quieren escribir en YouTube. Escríbanme a WhatsApp o a Telegram. Y con mucho gusto ahí estaré. Ok. Gente bella. Gente hermosa. Me voy a ir con lágrimas en mis ojos. Pero. Quiero darles este importante mensaje. Voten el teléfono. Abracen a sus familiares. Díganle todo lo que sienten. Cuando lleguen de su casa. De la escuela. Del trabajo. Abracen. Digan. Hola. Saluden. No los traten como muebles. Por favor. A veces. Nosotros no nos damos cuenta. De la grandeza. Que es poseer a nuestros seres queridos. Con vida. Esos seres especiales. Amigos. Familiares. Abuelitos. Papás. Hijos. Novia. Novia. Esposo. Esposa. El parentesco que ustedes tengan. Con esos seres especiales. Pero. Háblenles. Un minuto. Dicen. Es que estoy ocupado. Mamá. Papá. Un minuto. Un minuto de su tiempo. Cambiará el destino de esas personas. Créanmelo. Porque mientras estemos vivos. Podemos cambiar. Nuestro destino. Y el destino de esas personas. Si están en otro país. En nuestro estado. Marque. Mándenles un mensaje. Ya no cobra. Ya no hay pretexto. Escusa. De que les sale caro. Que el internet. Ya pueden hacerlo. Desde un Starbucks. Desde donde sea. Pero comuníquense. Con sus familiares. Con sus seres queridos. Porque un minuto de su tiempo. Cambiará todo. Todo el día de esas personas. Ok. Gente hermosa. Me voy a ir. Con lágrimas en mis ojos. Pero por favor. Denle like. Dislike. A los que se han ido. A los que no me quieren. A los que me quieren mucho. A todas esas personas. Yo les mando un gran gran abrazo. Porque gracias a todos ustedes. Yo estoy aquí. Vivo. Existiendo. En este fabuloso mundo. De YouTube. Muchas gracias. A todos ustedes. Porque ustedes son lo principal. Ustedes son lo más importante. Me voy a ir. Con lágrimas en mis ojos. No sin antes decirles. Que la fuerza. Que la fuerza. Los acompañe. Hasta pronto.